¿Ustedes saben qué es el watsu? Yo tampoco, es una técnica, dice Zahid, creada en los Estados Unidos. Pero para saber de qué se trata exactamente, relájense ustedes con esta terapia. Vamos a ver qué nos trae. Son Ivers el día de hoy para relajar mi puerquesito. Me lancé a una terapia acuática que se llama watsu. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Oye, Elena, a ver, cuéntame, ¿qué onda con esto del wichi, wichi araña? Es watsu, Zahid, es watsu. Es una terapia acuática que viene de Japón, pero surgió en América con un terapeuta que hacía la técnica de tseatsu. Es una terapia de relajación, te ayuda a enlogar la columna, a que haya apertura en las vértebras, te ayuda para el estrés, te ayuda para síndromes de retraso mental, psicomotor, te ayuda para muchas cosas. Pero básicamente lo que buscamos en esta técnica es la relajación. Es padrísima, nunca la vas a sentir en ninguna otra terapia. Aquí puedes llegar incluso al vientre materno nuevamente. O sea, es una terapia muy recomendable. O sea, cuando salga voy a estar llorando otra vez. Esperemos que no puede ser. Pero llorando de felicidad. De felicidad, de gusto, imagínate. No inventes, Celeste. Yo te veía aquí y nomás te dejabas llevar rico, rico. Sí, es una experiencia muy padre. Te relajas mucho. La verdad, a mí me dolía mucho la columna y con tres terapias la verdad ya estoy muy bien. No podía caminar, creo que llegó sin moverse. No, no, no es para tanto, pero de verdad sí se ve bastante rico. Yo no me iba a meter, pero ya que lo vi dije... Sí, la verdad que la experiencia es única y la experiencia que vas a sentir aquí en el agua no la vas a sentir en ningún otro lado. Ándale. Me vas a enamorar. No te pases, sí que está esto rico, rico, ¿eh? ¿Qué tal? Sí estabas a nada de enamorarme. Sí, por eso lo dejamos así a medias. Y a ver, cuéntame más o menos cuáles eran los movimientos que hacías o cómo es. Como un bailecito, un pa de buré. Es como un baile, la verdad, la danza de la respiración, la danza de las algas, se llama un shakepiel, lo que hacemos cuando masajeamos lo que es la cadera. El agua es la que te hace un drenaje limpático y la que produce el masaje en todo el cuerpo. ¿Y el toqueteo de pompa para qué sirve? Ah, bueno, pues es que ya que estás aquí, pues lo hacemos, ¿no? Era más fue pilón. No, sí, ese era pilón. No, pero de verdad que se siente bien padre, ¿eh? La verdad, la primera vez yo lloré, fue una experiencia padrísima y por eso sigo aquí. Es hasta indescriptible porque tú dices, ahí es como estar en el vientre de tu madre, parece choro, pero como que sí te transporta a otro lugar. Sí, la verdad es que hay una retrospección, entonces pues puedes llegar a tener un retroceso en tu vida y sanar algún proceso traumático, también para eso sirve la terapia para algunas personas. No, dale, pues muchísimas felicidades y gracias, ¿eh? Aquí me vas a tener diario. Va que va, pues nosotros regresamos al foro de Sale el Sol y yo ya me voy a quedar creo que aquí un rato más. Vámonos, a ver, tú llévame, tú llévame. ¡Lévame, llévame, llévame!